¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Atomic Heart. Si no se perdió el pasado, sabrán que salimos al exterior, estamos en el mundo abierto. Muchos quilombos, estuvimos sufriendo lo que fue el episodio pasado en el final. Hay robots nuevos, está invadido de cámaras por todos lados. Cada vez que rompemos una cámara me la reparan. Están los robotitos esos que flotan para poder reparar cosas que hay en el entorno. Inclusive estuvimos destruyendo robots de los nuevos que tienen como una motosierra ahí medio rara. Bueno, si las rompemos al lado de los robots que reparan, van y reparan de vuelta el robot que rompimos. Está medio complicado el entorno, está medio complicado, está medio hardcore. Estuvimos también farmeando un poquito lo que es el entorno. No estuve muy lejos de donde estoy actualmente porque la verdad que está lleno de bichos y lleno de robots por todos lados. Acá hay una computadora, no la había visto esta. Esta computadora no la había visto, boludo. Texto en pantalla, texto en pantalla. Todos los textos en pantalla y después los leeremos fuera de cámara. Bueno, lo que es la zona de atrás de esta casa que fue donde salimos del subsuelo, de todas las instalaciones donde estuvimos en los últimos directos y en los últimos episodios. La parte de acá atrás ya está toda farmeada. Matamos algún que otro robotito. Y yo calculo que lo que es la zona explorable es la que está pintadita como de blanco. Esta zona. Porque si te intentas pasar para acá hay un precipicio. En realidad hay como una cerca de láser que no te deja pasar. Pero nosotros no sé si tenemos que ir para este lugar. Ahí ese pendorcho grande. No estoy seguro porque está resaltado. En realidad el mapa no me está mostrando ningún lado donde tengo que ir. Está medio complicado. Vamos a intentar pasar para el otro lado, para la izquierda. Que en el final del episodio pasado estuvimos dando vueltas por ese lugar. Y encontramos que había bastantes cositas para poder farmear. Vamos a distraer los robots. A ver si los podemos. Que vayan para ahí. El problema es que el de láser creo que me detecta, boludo. Ahí está. Vamos. No hay nada por acá. ¿Qué saqué yo? ¿Es una cámara eso? Una puta madre. Está lleno de una cámara por todos lados, boludo. Me está mirando. Me está mirando la cámara. Me está mirando pero no... No sé, no me hizo nada. Mejor. Acá fue donde habíamos destruido uno de los robots. Acá está, mirá. Este es uno de los que tienen motosierra. Tiene una sierra enorme. Mirá esa mierda ahí. Ay, pensé que me habían detectado, boludo. Me cae todo. Allá hay algo para lootear. Vamos a intentar. Escucho un robot que vuela ahí. Por algún lado. ¿Dónde está? El problema es que hay veces que no los veo. Acá hay... Ah, eso es una vaca, boludo. Lanchate. A la vaca la voy a dejar quietita. Sabemos que son agresivas. Si las ataco me van a romper el orto. Está lleno de bichos acá. What the fuck, boludo. Está lleno. Mirá, ¿cómo entro acá? Acá, acá, acá. ¿Gachate? Ahí viene la gallina. Vamos a matar la gallina para que no me spameen en la... En la pantalla. Los colores rojos, boludo. Acá te quieta. Estoy gastando energía con esta bicha del orto. Acá te quieta. Acá te quieta. Así se... Por lo menos sacamos un... Ahí se murió. Sacamos un poco el rojo que hay en la pantalla que me está spameando por todo el lado, boludo. Acá te quedo en el contenedor. Allá está, mirá. Vení, loco. Todo lo que podemos farmear, bienvenido sea. ¿A dónde es que estamos? A la altura en el mapa. Agachate. Agachate, te dije. Mapa. Bueno. Este... No, estamos avanzando mucho en el mapa, que digamos, ¿no? Pero esta zona acá también estaría interesante farmearla. Esos puntos azules no sé qué significan. ¿Qué son? ¿Cámaras los puntos azules? No tengo claro, boludo. Como no hay una referencia dentro de este lugar. Algo que me indique qué carajo significa. ¿Eso debe ser el... El coso que te revive los robots para reparar? No estoy seguro, boludo. Escucho un robot acá al lado. ¿Y ese robot ahí? Ah, es la reparación. Ahí, flaco. Vení, vamos. No sé qué estabas reparando acá, boludo. Pero no sé. Ahí estoy farmeando. ¿Qué más hay acá? Ahí hay una mierda. Allí hay un contenedor, boludo. Bueno. ¿Ese robot qué va a hacer? ¿Es uno de láser? ¿Es uno de reparación? ¿Qué estás haciendo? ¿Está viniendo a reparar a su compañero? Bueno. Ahí hay un robot. No me joda. Boludo, está viniendo a reparar a su compañero. ¡Oh, no! No sé qué vino a hacer acá. ¿Qué hay? ¡Ah, hay un relajo! Mirá, boludo. Dale, dale, dale. Pará, 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 pará. Un audio. No lo escuché. No lo había visto ese reloj. Digo. Putas máquinas. Por si alguien me oye, los robot se han vuelto locos. No ha sacado a medio pueblo. Joder, mejor que pague la voz. Actividad no autorizada. Actividad no autorizada. Con tu puta madre mecánica. Montón de chatarra de mierda. ¡Epa! Esa boquita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me dio? No, no me dio. Se mete para la habitación. ¡Nos vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Por la espalda que te duele! ¡Dale, oh! Ahí tenés, guacho. Andás llevando. Pameamos el E. Esto le pegamos dos veces. Con el ataque fuerte de esta arma que tengo Mele. Y los matamos. Pero está. Si puedo evitarlo, mejor. ¿Dónde mierda hay más cosas? Allá adentro de este contenedor. El problema es que si morimos. ¡Ay, papito! Si morimos. Farmear todo de vuelta. ¿Qué agarraste? No sé qué agarró de ahí, boludo. ¡Pah! Hay cosas para lootear por todos lados. Prestar atención. Ese globo estaría, además, romperlo. Estaría genial romperlo para que deje de spamear robots de reparación. Y poder romper cámaras y poder moverse por todo el escenario sin que me rompa las pelotas. Allí hay una computadora. Texto en pantalla. Texto en pantalla. Otra más. Texto en pantalla. Y otra más. Texto en pantalla. ¿Estaría bueno leerlos para tenerlos en los episodios? Sí. Pero como soy Neandertal y leo como un tarado porque no veo una mierda, no lo hago. Bueno. Se ve que el robot ese se está trancando ahí. Porque hay algo para reparar ahí adentro y no puede entrar. O está intentando reparar los robots de... Algún robot que rompí acá. No sé, boludo. Estoy seguro. Yo te sigo farmeando. ¿Qué me estás dando? Bueno, me da. Piezas mecánicas y... No sé qué dice ahí. Y por no sé qué. Algo me está dando. Ok. Zona conflictiva. Estoy viendo que hay bastante bicho ahí adentro. No sé qué será ese punto azul ahí, boludo. Pero estaría muy de más mirar qué es. Allá va otro robot más, boludo. ¿Esas son las cámaras? Vamos a destruirlo de vuelta ya que está. Ya que me das piezas, loco, voy y te destruyo. Dame piezas. Es una buena forma de estar acá farmeando piezas, loco. Para farmear metal, no sé si es la mejor forma, pero por lo menos sí. El bicho se queda trancado y lo podemos matar. A ver, para acá, Chito. Quiero ver el mapa. ¿A dónde mi hada es que está esa... Acá enfrente mío hay una cosa azul. Pa, alta música. A mi derecha me detectó algo. ¿Cuándo me mata? Sí, mirá. Pará, 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 flaco. Pará, pará, pará. Vení, seguime. Seguime, seguime, seguime. Seguime que te parto el horto. Vení, dale. Ni imbécil. Vení, estoy acá. Seguime. Ole. ¿Estás acá? Está acá, está acá. Está acá enfrente. Maté algo ahí, no sé qué maté. Ahí tenés. A ver. A ver. Vamos a ver, a ver si acá llega el rango de los locos estos para reparar. Ojalá que no. Porque ya vimos que acá atrás, en el episodio pasado, cuando matamos robots, no... Los locos estos no llegan. Los robots no llegan. Entonces está bueno para limpiar el escenario. Me agrada la idea. Me agrada la vaca, boludo. ¡Vos, vaca! No sé si le llegué a pegar cuando le hice el AVE, pero si le llegué a pegar, loco, esta tipa te empieza a dar patadas. Y no, no, no. Dejála quietita. Ya, otro más. Vamos, flaco. Dame tu mierda. Dame tu mierda. Gracias. Uy, loco. Vamos a estar un buen rato acá dando vuelta. Me regeneró toda la energía, boludo. Qué demás. A ver. Estoy apuntando para allá. Cámara de vigilancia. No, no, no. Quiero el objetivo. No me dice el objetivo. Allá va otro robot más. Se va a trancar de vuelta en el COS. Se ve que están intentando ir a reparar lo que son los robots que rompimos en el final del episodio pasado y no están pudiendo pasar. O se tranca contra la casa o adentro de la casa hay algo para reparar. No sé. Uy, acá adentro está lleno de gente, hermano. Pará, mapa. Qué mierda me estás detectando, hermano. No me puedo mover. Ahí. Acá a la derecha, penita. Está lleno de cosas vos. Me estás detectando. Sí, me detectó otro. Me detectó otro. Es otro que los que disparan. Está disparando. Vení, loco. Vení para acá. ¿Cómo está? No se acerca vos. Salí vos, vaca de mierda. Puedo pasar porque esta boluda se queda ahí trancando. Sigue disparando el loco vos. Bueno, móvete. Vení, dale, vos. Allá viene. Vení, 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 vení. Quiero encontrarlo acá atrás para si lo puedo matar acá atrás y no que no lo respawné. ¿Me encuentra? Vení, dale. Vaca del orto, rompe las bolas. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Ahí le pegó la vaca, bolú. Vos, la vaca la ataca a él. Mierda, pica. ¿Dónde está? Acá está, acá está. Mierda, me cagó. ¿Dónde está? Acá. Vamos. Otro menos. Este es uno nuevo porque le saqué piezas. Sí, le saqué piezas. Es uno nuevo. Me tocó, me tocó, pero lo pudimos matar. Aparte, este loco está acá de rango. ¿Dónde está la vaca? ¿La mató la vaca? Así no me rompen más las pelotas, boludo. No sé dónde está la vaca. ¡Vos, no, no! No podemos avanzar con velocidad, loco. Dejate de embromar, vos. Dame tu pieza. Farmeo. Vamos a intentar llegar ahí. Bueno, primero me quiero sumar a ver si puedo ver qué carajo es la marca azul que me está mostrando en el mapa. Bueno, limpiamos por lo menos el escenario. Lo que queda ahora son pura cámara. Me chupo un huevo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me está mostrando que es azul acá? En el camino. ¿Es ese galpón ahí? ¿Eso qué es? Un molino de viento. No sé qué es ese molino de viento. Bueno. Estoy viendo mucha. Allá hay dos robots más, mirá, boludo. Bueno, vamos a intentar limpiar un poco el escenario. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentar limpiar un poco el escenario para poder movernos un poco más de libertad. Voy a intentar llegar a la casa aquella, pero primero tengo que lurear a los robots que están ahí rompiando las pelotas. Y también lo que quiero hacer es ir a guardar la partida, porque evidentemente ya matamos bastante cosa. Y formemos bastante cosita en el escenario como para poder ya justificar de que vayamos a guardar la partida. ¿Se acuerdan que en esta entrada siempre se traen con robotito de reparación, no? Es más, llámate al último de vuelta, viene otro nuevo. Ahora cuando esté ahí lo matamos. Y quiero mostrarles algo. Algo que acabo de encontrar y no lo había visto antes. A ver, flaco. Gracias. Al lado de este cuerpo, del lado izquierdo que está insertado con un palo y en el cuello, el pobre desgraciado. Encontramos un arma nueva. Ya se las muestro. Debe un segundo que me quiero ocultar por acá. Inventario. Una pistola, boludo. Encontré una pistola tirada. Y bueno, y hay latas de leche condensada también en el escenario. Ya cuando fuimos a guardar, guardé una que luteé por el entorno. Y esta, bueno, ahora la encontré de vuelta por ahí. ¡Boh! ¿Qué onda? No le habíamos visto la pistola del orto esa. ¿Dónde está? Ahí. No sé ni qué slot tiene. Bueno, está mejorada. Ocho balas de seis. Bueno, las balas son las que estamos guardando en el contenedor hace un millón de años. Tenemos como ciento y pico guardadas. ¿Y esta pistola será efectiva o no será efectiva? No tengo ni idea. La dejaremos ahí, tranquila. Uno, tenemos armas melee. Dos escopetas, tres armas de energía, cuatro pistolas. Neh. Yo qué sé. No me estresa. Bueno, vamos a tener que... No sé, estoy en el mismo lugar de hoy, loco. No pude avanzar mucho. Sinceramente no pude avanzar. Allá hay algo pelotida, mirá. En esa casa hay algo pelotida. Se ve lo azul desde acá. Ah, mirá. ¿Qué hizo de la madre? ¿Qué viste? ¿Qué agarraste? Una cápsula pequeña de curación. Sí, una cápsula pequeña de curación. La vi de allá, de la loba del orto, boludo. Qué atención que tenés que prestar al entorno para poder lutear todo, loco. Porque las latas de leche condensada lo que te dan son... ¿Cómo se llama? Te recupera salud, te recupera energía. Que calculo yo, debe ser el brazo ese que hace así. Y el reloj debe ser que es algo constante. Y aparte tiene doble de más, que quiere decir que te da bastante. Bien, buenísimo. Este, tengo que seguir metiéndome en las casas de acá al lado. Me quise meter en la del medio, está lleno de robot por todos lados. Hay dos de vuelta. Uno que tira bombas y otro que te cierra. Que calculo yo, debe estar spawneando por algún lado cada vez que los matamos. Así que... Esta cámara no sé si la toqué. Si tiene un punto rojo... No, si tiene un puntito blanco en el costado quiere decir que no la abrimos. Texto en pantalla y texto en pantalla. Me está costando avanzar en esta zona. Sinceramente me está costando. Esa casa creo que ya la habíamos farmeado, si mal no me equivoco. Hay que se quede trancado el robot. Sí, este fue el que matamos, este loco. Vamos a romper... No, este no fue. Por los dos lo parto al medio, boludo. El que estaba todo de blanco, caminando por esta zona. Acá no hay nada. Una gallina. No me quiero meter para ahí, boludo. Ahí lo pueden ver, mirá. Este chiquito es uno de los de sierra y el de atrás es uno de los de bombas. La puerta de la lora. Pará cachito. Vamos a matarnos en esta casa entonces que hay robots de los blancos. Capaz que está más fácil esto. Esta vaca me encantaría matarla, boludo. Pero sé que tiene bastante vida. Ah, flaco. Hola. ¿Y ese ruido? Ay, papá. Mirá la cantidad de robots que hay, vos. La cantidad de robots que hay. Y ese ruido que se siente de motosierra debe ser los bichos estos que están atacando algo. ¿Puedo pararme acá arriba? Uy, me quedé bugeado. Me quedé trancado. No, no te puedo creer que me haya quedado trancado. No. Yo no lo puedo creer, boludo. Zafé. Pude zafar. Creo que zafé. No, a ver. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Bien. Bueno, por ahí arriba ya sabemos que nos podemos agarrar. Si no, el personaje se bugea contra las estructuras. Qué cagazo. Pensé que tenía que agarrar la partida. Acá adentro hay dos. No me estresa mucho porque podemos atacarlos con el poder, con el ataque fuerte del arma de energía. Los guayoteamos. Ya lo sabemos que podemos matarlos así. Ahí adelante hay una radio que me encantaría mutear por el tema de la música. Ya en el episodio pasado me comí un flag de coperra, boludo. No quiero saber más nada con eso. Acá en el costado me detectó algo. Me detectó aquel. Un obrero es. Ah, acá hay una cámara, boludo. No la había visto. Bueno, está de espalda, bien. A ver, flaca. Qué quilofo esto. ¿Dónde está la entrada de esto? Parece que Colective ha desplegado una cantidad inusual de robots en esta zona por algún motivo. Recomiendo el sigilo. Ya llegó tarde a la VDNJ. Sechenov dijo que me diera prisa. Un asalto frontal conlleva un elevado riesgo de muerte. Conozco este tipo de sistemas de seguridad. Charles, me las apañaré. ¿Dónde está el otro? ¿Hay uno solo acá? No, hay varios. En aquella habitación hay otro. Hay unos en... Ay, qué cagazo. Claro, están reparando, me cagueto. Flaco, te vas a mover. A ver si lo puedo agarrar por la espalda. Ahí tenés. Ah, son de los que están todos sucios. Esto lo podemos guanyotear bastante rápido. Creo que pegándole una vez sola con ataque fuerte. Me cagó el ataque. What the fuck? Atravesé una estructura ahí, boludo. Ahí tenés, pelotudo. Me llegó a pegar el guacho. Cerrá la puerta. Cerrá la puerta. Gracias. Eh, a ver. Ataque fuerte, vamos. ¿Dónde están? What the fuck? Están encerrados acá, boludo. Dos por uno. Estaban encerrados. Opa. No lo había visto este, boludo. Ahí tenés, boludo. Estaban todos encerrados acá adentro. ¿Qué pasó con esta gente que estaban encerrados acá adentro? Estaban en penitencia. Allí hay otro más, boludo. Hola. Muerto. Partido al medio. Este también lo parrajamos al medio por la duda. Dame tu loot. Ahí lo tenés. Cosas para lootear. A ver, prestar atención al entorno, que siempre hay cosas adentro de las casas. Aquí está. En este cuarto por lo menos no hay nada. En el otro cuarto, computadora. Ay, mierda. Hola. Nos vemos. Ay, mierda. ¿Vos qué onda? Está plagado hoy. Ah, murió, sí. Murió. Le corté el brazo, pensé que seguía vivo, loco. Dame, 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 dame. ¿Y dónde está el contenedor? No, hay otro más allá adentro. Ese debe ser blanco. ¿Qué te ha puesto? Ese loco que está ahí adentro debe ser blanco. ¡No! ¡Negro! ¡Mierda! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Dale, dale, dale! ¡La cabeza! ¡La cabeza, la cabeza, la cabeza! ¡Fuerte! ¡No lo mató! Por suerte que el loco no sabe salir de la habitación. Entonces lo puedo atacar acá adentro. ¡Ahí murió! ¡No, no murió, no murió, no murió! ¡Ahí, dale! ¡Por el orto! ¡Por el orto, por el orto, por el orto, por el orto! ¡Boludo! En la casa llena de robots de los más petes que podés encontrar y en la última habitación te metes uno de los negros para que te rompa la cabeza, boludo. ¡Qué zarpado! Bueno, a ver, el inventario, cada vez cosas raras estoy agarrando. Bueno, mucha bala de pistola, muchas mierdas para curarme. Esto lo vamos a seguir guardando porque evidentemente en algún momento cuando nos enfrentemos a algún boss no van a querer romper el orto de una forma horrible. Inclusive también agarramos munición de metralleta que la guardé en el contenedor allá de la... Bueno, de donde se puede guardar la partida. Esta computadora que no la tocamos. Dale, flaco. Texto en pantalla. Me lo tienen. Texto en pantalla. Y texto en pantalla. Demasiado texto. Demasiado texto para leerlo, en realidad. Todo el episodio leyendo texto, si no. Acá no hay una mierda. ¡Qué sorpresita que me llevé con aquel, boludo! Con este que estaba de negro acá. Yo convencido que voy a ser uno de los fáciles. Mierda. Casi... Ahí está la vaca. Casi me rompen el orto. Bah, ni me tocó. Así que no sé ni para qué digo que casi me rompen el orto. Bueno, no hay nada. Bueno, esta casa está toda farmeada. Hmm. Y acá. Hay una mierda. Acá fue por donde entré. ¡Chau, tu cabeza! Bueno. Ahí está la cámara revivida. Esta es la gallina. Estaría muy demás matar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué tenés? Para así sacamos el spam ese en rojo que hay en la pantalla cuando me pongo el escáner. ¿Me detectó algo? No sé si cuando me aparece la retícula naranja alrededor mío quiere decir que me detecta algo. ¡Ahí! Que aparece la retícula a la derecha. Sí, algo me está detectando, boludo. No sé que me está detectando, pero algo me está detectando. ¡Ay, papá! Ese ruido de motosierra. ¿Es un obrero aquel? Acá no lo puedo detectar, boludo. Con la visión esta. Cámara de vigilancia. Diente de león. Voy a ir a guardar la partida y volvemos a este punto acá. Rapidito, por favor. Pronto, volvemos al punto. Ya guardamos la partida. Todas las cámaras revividas. Menos esta, que fue la última que rompimos. Veo un montón de bichos por allá. Así que vamos a agarrar para acá. ¡Vamos a agarrar ese! Esto acá, a ver qué es. El tema del ruido ese que hay ahí de... De motosierra, boludo. ¡Ah! Son los obreros, mirá. Están cortando leña o algo. No sé qué están haciendo ahí. ¿Puedo agarrar por atrás? Arma de energía, por favor. ¿Puedo desbloquear? Desbloquear. ¡Ah, mirá, mirá! ¡Puedo hacer algo! ¿Qué apretó el...? ¿El E? ¿Qué estoy apretando? ¡El L, el Q, boludo! ¡El Q, el Q, el Q, el Q! ¡Bien! ¡El Q! ¿Me tocó? ¡Ah, pensé que me había tocado, boludo! ¡Chau, gallina! Para así sacamos el spam de la pantalla. ¡¿La gallina también me da cosa?! ¡Ah, no! Era el robot. Pensé que estaba dándome la gallina. Bueno. Cuando los escuchamos trabajando así, ¿lo van a venir a revivir? Espero de que no. Espero de que no, porque si no, me van a complicar la existencia, loco. Vamos, Sneaky, por atrás. ¿Cómo estás costando? Ah, ya es una cámara, es una cámara. Me cagué todo. ¿Qué me está mirando? Esa es la vaca. Hay algo que me está mirando, boludo. No sé qué significa la retícula naranja cuando aparece en el costado. ¿Me está mirando a reparar? Eso es una cámara. Está mirando para... No, 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 no. ¿La escopeta? El zoom que tiene la escopeta es una vergüenza, boludo. Está acá atrás. No sé si la cámara me ve ahí. Creo que no. Me ve, me ve, sí. Me ve. Tapate, 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 tapate. A ver, flaca. Claro, está mirando para acá. Pensé que está mirando para el otro lado, boludo. Vamos, dale. Rápido. Antes que venga a repararlo. Igual demoran un poquito en repararlo. ¡El Q, ves! Pensé que era el E, boludo, nada que ver. Dale con el Q. Bien. Otro menos. Ojo que explota. No sé si me toca por la duda. Me alejo. ¿Aguerré? Ahí vienen los robots a reparar. Alejate. Y ese está de espalda para mí. Así que bien. No me va a detectar. Ahí ya no me ve la cámara. Dale, flaco. ¿Por qué se sigue escuchando el... Ya lo estoy atacando, boludo. Pronto. No costaron tanto, por suerte. Dame tus piezas. Bien. Miramos en el escáner. Las vacas locos spameando ahí en la pantalla. La gallina también, como siempre. Una gallina. Una gallina menos. Y la otra. Quitita. ¡Hedgehog! ¡Hedgehog la gallina! Aquella mierda que está spameando como un as de luz azul. No sé qué significa o qué es. Allá hay un robotito de los comunes. Ese debe estar sentado mirando el horizonte. A ver, flaco. Salí de ahí medio acá. No, está mirando para acá, creo. ¡Salí, vaca del orto! ¿Dónde está mirando? Ah, está mirando para acá. Para allá, digo. ¿Está dentro del ecoso del baño? ¿Está cagando? Decime que es uno de los blancos, boludo. Por lo menos. Es uno de los blancos, sí. Mierda. Ahí, flaco. Ahí tenés, pelotudo. Bien. Pensé que la primera no se la habíamos dado. Vamos a romperlo por la duda. Que los robots lo quieran revivir. ¡Ok! Esa estatua es la que estamos viendo en el escenario. Cuando ponemos el mapa. Viendo en el escenario. La estamos viendo ahora, boludo. Qué tarado que soy. Ah, no es esa. Ah, es esta, sí. Es esta, es esta, es esta. Bueno, hasta ahí no voy a poder llegar ni en pedo. Así que está. ¡Oh! El líder. El líder todo supremo, boludo. El que rompió todo. Y acá, ¿para dónde mierda hay? En realidad quiero lutear aquella casa. Porque había algo adentro para agarrar. Poco la cámara. Oh, la cámara acá no me ha dejado. Bueno, ahí no voy a poder pasar ni en pedo. Porque está todo en laza. A ver, cámara del orto. Está mirando para allá, para el otro lado. Vamos a destruirla. La tené. A ver si puedo pasar. Puedo pasar sin muchos problemas. Buenísimo. ¿Qué hay acá adentro? Contenedores. Mucha mierda. ¿Qué más hay por acá? Una radio que quiero romper, como siempre. Chau, música. Nos vemos. Ahí vienen los robotitos. ¿Qué mierda agarré? Ah, una cápsula de curar de las grandes, creo que era. Sí, una de las grandes. Otra cápsula más. Más balas de pistola. La pistola y muchas cosas las dejé guardadas en el contenedor allá. Porque la pistola no está mejorada. Así que ahora no es importante. Vamos a esperar que también vaya a reparar esta mierda. Para así la rompemos de nuevo y nos escapamos de este lugar. Ahí la estás arreglando. Me falta toda esta zona, ¿no? Toda la zona de acá arriba. Esta casa también me falta porque tiene... Hay robots de los blancos esos. No sé si de los blancos, pero son de los que están parados, tipo humanos. El problema que tenemos acá es que en este camino hay uno de... Un obrero, uno de sierra y otro que tira bombas caminando. Y no sé si están respawneando después de que nosotros matamos a los que estaban del otro lado. Estoy avanzando con mucho cuidado, evidentemente. Oh, ojo, esta que va a spawnear acá. Mira cómo aparece, boludo. Mira cómo aparece. ¿La están reparando? ¿What? ¿Por qué tiene una raya desde esta cámara hasta allá? ¡No la están reparando! ¿No la repararon? Se quedaron sin respuesta, boludo. Muy bien. Estaría bueno revisar el otro lado, como les digo. Porque acá me... Ahí vienen los robots. ¿Qué onda? ¿Llegaron hasta acá y se fueron? No entendí lo que hicieron. Hay que lurear a los dos robots esos que están ahí caminando como unos pelotudos. El problema es que está lleno de cámara por todos lados. Esto acá no hay nada. Por la duda acá hay algo alrededor de lo que es el robot este que matamos. Ahí lo están reparando de vuelta. Vamos de vuelta a la otra zona y vamos a intentar lurear al obrero y al que tira bombas. A ver si podemos limpiar un poco la zona. Si quedan solo las cámaras, no me estresa la cabeza porque es relativamente sencillo. Es sencillo en realidad moverse por el escenario. Pero si están robots moviéndose por el entorno, ahí sí me va a complicar un poquito la existencia. ¿Eso es una gallina? Probablemente es una gallina. Esta casa, por ejemplo. Ahí hay un robot. Hay varios robots. Voy a ir a guardar la partida. Voy a guardar la partida y volvemos para acá. Estamos en la casa donde guardamos la partida ahí abajo. Me están reparando las torretas, evidentemente. Estoy agarrando por el lado derecho del mapa. A ver si... Bueno, si puedo lurear a... Allá hay uno de bomba, por ejemplo. Si puedo lurearlo... Ahí lo lureo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Voy a intentar llevarlo para el otro lado. A ver si puedo. Mierda. Ni, flaco. ¿Dónde estás? Ay, me sigue disparando, blu. Ni, 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 ni. Si lo destruyo por acá... No sé si lo van a poder revivir. Me culo yo que sí porque tiene rango para lo que es aquella torreta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ni, flaco. Ni, 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 ni. Si te destruyo acá atrás me parece que no te reviven. Está bastante lejos de todo acá, boludo. Vení, vení, vení. Es una buena estrategia, me parece. Acá hay uno destruido, inclusive. Vení, vení, vení. Acercate vos, culo roto. Hay una cámara atrás mío, boludo, cuidado. Vení, dale. Me sigue disparando, boludo. ¿Qué está haciendo? Ahí, ahí, ahí. Acercate, dale. Ahí ya se arregó. Bien, carajo. Uy, está todo... Todo militar ese, ¿qué onda? Está todo pintado raro. Gracias. Ahí ya había otro destruido, así que seguro que este ahí no lo van a revivir. Qué rico el ataque este fuerte, vos. Me encanta, vos. El mejor ataque que podemos tener, vos. Chau, torreta. La del frente no la rompo. Uy, cómo está costando esto, vos. Rompemos este cuerpo por las dudas. Esa cosa que aparezca en las esporas. ¿Dónde está el otro? Tiene que haber otro más acá. No lo veo. Tiene que haber otro de los de... El obrero tiene que estar. Ah, ya está el obrero. Ese es el obrero, creo. No estoy seguro si lo están reviviendo. Me parece... O sea, que estén respawneando. Por más que nosotros lo sigamos destruyendo, no sé... No creo que estén respawneando. Aquel es el obrero. Está yendo por atrás de la casa, boludo. Me interesaría... Ojo en la cámara aquella. Ese es uno de láser. Sí, ese es uno de láser, mirá. ¡Ojo acá! Que si me tiro por ahí abajo, muero. Así que cuidado, pica. ¿Dónde está el obrero? El obrero se fue a la mierda, boludo. A ver, agachate. Qué mala puntería, boludo. Ahí le pegué. Ahí viene la... ¿La del láser viene? Me interesa matar al obrero, boludo. Me interesa matar al obrero, boludo. Acá no voy a poder pasar. Está loca, vení. ¿No me vio? No me vio. ¿Me vio o no me vio? Me está mirando, creo. ¿Paso o no paso? Allá hay cosas paludidas, mirá. Pasamos, pasamos, pasamos. Allá hay algo. ¿Qué mierda es esto? Ay, pensé que era una persona viva, boludo. Me cagué todo. ¡Reloj! Escuchalo. ¿Qué tal, camarada? Soy la vaca Lola y... Si estás oyendo esta gran... La vaca Lola. Es que me he perdido. Dile a mi dueña que me has encontrado. Le harás un gran favor. Gracias. De nada. ¡Ay, espera, guardá! Mirá, adelante. No... Pará, pará, pará. Ojo. Ahí lo están reparando. Ojo la de láser. Hay una de láser ahí arriba. Si logro guardarla, estaría de más, boludo. Me encantaría. Me falta farbear lo que es la casa del medio. ¿Se puede subir acá? No, no puedo. Ojo acá las cámaras. Ahí hay una cámara. Está mirando para adelante. Vamos a destruirla. Detené. Ahí, robots. Esa casa ahí en el medio es la que me falta para terminar de farmear este lugar. Dale, subí. ¡Subí, subí! No, no sube. No escala el culo rojo. Ay, mierda. ¡Ay, ahí está el obrero! Ese es un obrero. Vamos a matar a los de acá. Tranquilos. Tienen que hacer mucha locura. Que estos ya sabemos cómo son. Los agarramos por la espalda. ¡Ah, está flaco! ¡Y eso! Si es blanco es interactuable. Si es blanco es interactuable. ¡El pu! ¡Pame va el pu! ¡El pu! ¡El pu! Bien. ¡Me la cambiaron la tecla, boludo! Pensé que... Cuidado, 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 cuidado. A ver tus piezas. Estás mirando para allá. Bien. Ningún problema. No sé qué estás cortando. Ahí, ¿qué estás cortando? ¿El pasto, boludo? ¿Cómo está costando avanzar, boludo? Está costando un huevo avanzar. Gracias. A ver tus piezas. ¿Y acá qué hay? Este cuerpo que es uno de los ingenieros. No pasa nada. Eso ahí arriba, no sé qué será. Tengo ni idea. ¿Será para guardar acá? ¡Sí! Para guardar, boludo. ¡Vamos! Vamos arriba. Te parto al medio, porque ya que estás muerto, te termino de matar. Hola, cachonda. ¿Cómo te va? A ver, para. Vamos a mirar a ver si podemos mejorar algo. ¡Qué alegría! ¡Hola! ¿Has venido para librarte, ese estúpido puente? En otro momento, lo cierto es que he venido a mejorarlo. ¿Por qué quieres mejorar ese trasto? Dámelo y haré que te lo pases como nunca. ¡Calla! Que me hace falta. A tomar por culo, puta loca. Sí, sí. Dime más guarradas. Me encanta cuando te haces el estrecho. Me pone cachonda por vida. Ya estoy harto de esta mierda. ¿Qué ganitas tienes, tía Ron? Voy a mejorarte el puentecito con sus cercinitas. ¿Estás satisfecho ahora? Amo. Mucho mejor. Yo supongo... Es una suposición que tengo. Ya lo había planteado en un directo pasado. Bueno, en uno de los dos directos que hicimos de Twitch. Para mí, esta tipa va a ser la antagonista final del juego. La tipa se va a re quemar con nosotros porque nunca le dimos pelota y lo único que hicimos es cagar la pedo. Se va a re enojar de tipo mina despechada. Y va a ser el boss final. Esto se va a abrir así al medio. Va a sacar brazos, piernas, todo así con armas y todo. Y me va a cagar a palo. Y me va a querer matar porque nunca le dimos pelota a la pobre desgraciada. Perdóname, loca. No me gustan las máquinas. Vamos a ver si podemos mejorar algo con todos los materiales que agarramos. Bueno, no podemos mejorar muchas cosas que digamos. Lo único que pude mejorar... Que no sé qué carajo es lo que le dio. Es en el arma melee... Módulo de cartuchos. No tengo ni idea qué carajo significa eso de módulo de cartuchos. Pero cartuchos es un arma de fuego. Y miramos la animación de acá al costado y es una animación de cartuchos. Es un arma melee esta, boludo. ¿Qué onda? ¿Ahora dispara bala? Bueno, ya no la podemos mejorar. Pero no entiendo qué mejoras le dio. ¿Qué mejoras le dio, boludo? No entiendo. No estoy seguro qué mejoras le pusimos al arma. Sinceramente, no tengo ni idea. Gente, la van a caer por acá porque ya estamos ahí. Ya avanzamos bastante lo que es en el escenario. Está complicado avanzar en el juego. Bueno, en este mapa por lo menos. Nos falta... Bueno, esta casa... Ahí hay un obrero, mirá. Nos falta farmear todas las casas... Una casa en particular de la zona inicial. Que me gustaría ir a buscarla. Pero no sé si lo voy a hacer fuera de cámara. Lo haremos en el próximo episodio. Que sería el directo. Miércoles. Directos, en realidad. Que es la siguiente semana. Miércoles y viernes. Directo de serie de este juego. Y vamos a ver qué sucede. Porque tenemos bastante camino por delante todavía. Y esa cosa... ¿Cómo se llama? No la puedo apuntar, mirá. Eso es interactuable. Debe ser para algo. Si está pintado a blanco, es interactuable. Hay un obrero por ahí. Ese es un obrero. Está trabajando. No importa. Este es un obrero. Ya que tengo guardado la partida... A ver si es un obrero. ¿Me detectó? Sí, me detectó. A ver si lo podemos matar. Vení, vení, flaco. ¿Viene uno o vienen los dos? Ya para ser lo último del episodio. Vení, flaco. ¿Vienes? Sí, claro que viene. Estoy acá, dale, dale. Estoy acá, boludo. Ah, se quedó buggeado, boludo. Ahora, todos los robotes más no detectan que me están atacando. No viene. Se quedó buggeado ahí, boludo. ¿Viene o no viene? Se quedó buggeado en un borde ahí de la construcción. En este borde se quedó. ¡Hola! ¡Ah, no! Se cruzó, sí. Vení, 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 vení. ¿Me maté? No, no. Cruzó para el otro lado. Sí, dale, vení. Estoy acá, flaco, dale. ¡Vale! Vení, dale, vos. Vení, Rogelio. No me da bola, vos, el pelotudo este. Se quedó trancado. ¿Qué está haciendo? Ay, vení, vení, vení. Darle tiempo, boludo. Darle tiempo. Vení, 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 vení. ¡Pah! ¿Cómo dispara el hijo de la madre, vos? Lo último que hacemos hoy, dale. Vení. Que te ataco con el ataque power y te rojo el orto. ¿Dónde va? No, no vayas para atrás. Se va para atrás, boludo. ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Veo, veo, veo! Me tocó, boludo. Me llegó a tocar. Me voy a quedar acá. A ver si me detecta. Me sigo disparando. No importa. ¿Cómo lleva tiempo esto de matar a los bichos, vos? Me sigue disparando. Pero está pegando la pared ahí. Ahí viene, 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 viene. ¡Ya lo maté! ¡Nos vemos! ¿Dónde están tus piezas? Está top. Ahí la agarró. Creo que la agarró. Acá no creo que tenga rango para reparar. Si no reparaba a los otros obreros que estaban trabajando ahí, menos va a poder reparar a ese. Ok. Me llegó a tocar. Me chupó un huevo. No importa. Fue como una bomba sola. Así que... ¡Otro menos! Uno menos para matar en el próximo episodio. Gente, si les gustó el episodio de hoy, no hicimos mucha cosa mágica porque los estuvimos moviendo por el escenario, está muy difícil moverse. Está bastante difícil. Está lleno de robot por todos lados, lleno de cámara por todos lados. Veremos cómo lo vamos manejando a medida que vayamos avanzando. Lentos, tranquilos, sin apurarnos y sin hacer mucha locura. Si les gustó, huelá que botoncito por la poca exploración que hicimos en este mapa semiabierto. ¿Cuál es un comentario que me quiere hacer? Abajo, como siempre, una respuesta. Suscríbanse a Cana para no perderse un capítulo de esta serie. Y suscríbanse o sigan el canal de Twitch para no perderse ninguno de los directos que hacemos de miércoles a domingo dentro de aquella plataforma. ¡No! ¡Me lo va a reparar, boludo! ¡No me jodas! ¡Me lo va a reparar la mierda esta! No entiendo vos. ¿Por qué no me repara los obreros y me repara ese loco? No importa. Veremos para el próximo episodio. ¡Nos vemos la próxima, gente linda! ¡Que pase lindo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!